Tras la realización de la Asamblea General de la Cooperativa se dio a conocer el balance social que tuvo durante el año anterior. Precisamente se destinaron 1.184 millones de colones para los diferentes programas en los cuales trabajan. Se trata del programa de fertilización, bonificación de café, asistencia técnica, educación y formación, celebración en fechas especiales, recursos de comercio justo en la caña, pésame a asociados, fondos de socorro mutuo, bonificación por compras en negocios comerciales y demás. También el apoyo a familias de escasos recursos a través del programa de ilusiones navideñas. Tanto así que el año anterior dos familias recibieron casa nueva. Durante el año 2015 en proyectos, en programas que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los asociados y de la comunidad, hemos invertido 1.184 millones, 1.184 millones de colones. Solamente para mencionar, digamos, algunos de los casos concretos que tienen un alto impacto en términos del desarrollo, podemos mencionar los siguientes. Nuestro programa de ilusiones navideñas, que bueno, ya es un programa que se ha hecho popular, tradicional, esperado en nuestro cantón por el impacto que tiene. Además está el apoyo por medio del servicio médico. Otro proyecto que tiene un impacto en la calidad de vida de manera muy significativa es nuestro programa de médico COPEAGRI, que está aquí al lado. El año pasado tuvimos un indicador extraordinario en términos de atención, 19.618 personas atendimos en nuestros proyectos, digamos, de salud curativa, salud preventiva, de odontología. Hicimos una inversión de casi 160 millones de colones, 159.7 millones de colones, lo cual representó una inversión, un crecimiento en la inversión de un 27%. El gerente general, Víctor Hugo Carranza, también habló del apoyo en el tema ambiental. En proyectos ambientales, la organización COPEAGRI-RL, nuestro proyecto pagó en incentivos por proteger el bosque, por regenerar de manera natural áreas que en algún momento habían sido ya deforestadas, por reforestar de manera directa, por la siembra de árboles en proyectos agroforestales, es un programa especial. El año pasado invertimos, o más bien, la población en general recibió casi los 390 millones de colones. Y resaltó el trabajo que realizan en el beneficio ecológico ubicado en la ceniza. Tenemos también un programa, un proyecto, aquí voy a mencionar dos o tres proyectos. Tenemos un beneficio de café ecológico, beneficio de café ecológico, una tecnología, hoy nosotros no vertimos agua, tenemos unas lagunas en donde también prácticamente no usamos el agua, digamos, pública, el agua que usamos es el agua llovida, la almacenamos y no vertimos. Es un beneficio que transforma los subproductos en abono orgánico y el año pasado hicimos las cifras récord de 193 mil sacos de abono orgánico del sembrador. Cabe indicar que este año se entregaron 690 millones de colones en excedentes, un 14.02% de rendimiento y 68 millones de colones más que el año anterior. Cabe indicar que este año se refiere a la cifras de 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 la cifras de